Estudió en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y se especializó en armonía con Manolo Juárez. En 1973 integró el grupo Banda de Caballos Cansados de León Gieco. Entre 1976 y 1980 integró la banda Los Desconocidos de Siempre de apoyo a Nito Mestre. En 1980 comenzó a acompañar profesionalmente a cantantes como Marilina Ross, Sergio Dennis, Oscar Kramer, Chango Farías Gómez y Alejandro Lerner. En 1983 a 1984 integró Los Redonditos de Ricotta. A partir de la década del 90 se dedicó al tango, grabando en 1996 su primer álbum, producido por Luis Borda. Desde el 2000 integra como guitarrista el trío Gorosito Cataldi de la Vega.